No hay manual para criar correctamente a los hijos y es por eso que muchos padres hacen la pregunta del millón de dólares. ¿Qué funciona a la hora de disciplinar a los niños? La doctora Marisa Zaret nos acompaña para contestar a esta y a otras interrogantes. Bienvenida, doctora. Encantada. ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Qué labor tan difícil la de educar a los niños? Y sobre todo de la manera correcta, porque uno, ¿qué es correcto? Pero se pregunta a muchísima gente, y yo también lo hago, ¿cuáles son las mejores opciones? ¿Qué debemos hacer que funcione y que no? Mira, es una pregunta que en realidad no es fácil de contestar. Y voy a, como preámbulo al estudio que se presentó en Toronto, en la Sociedad Norteamericana de Psicología, sobre los más pequeñitos, estamos hablando de los más pequeñitos. Yo creo que hay varios aspectos que las madres y los padres tienen que preguntarse. Es, en primer lugar, ¿qué temperamento tengo yo? Como padre, soy un padre ansioso, soy un padre impulsivo, soy un padre que quiere las cosas ya. En segundo lugar, también de la forma que yo fui criado. ¿Eso influye mucho? Quiero repetir, quiero repetir patrones, cuál es mi ideal. Y en tercer lugar, ¿qué tipo de bebé tengo? O de preescolar, porque estamos hablando de los niños pequeñitos. Tengo un niño que es ansioso, tengo un niño que es hiperactivo, tengo un niño que tiene un temperamento fuerte. Si tienes una madre de temperamento fuerte, ansiosa, con un niño de temperamento fuerte, ansioso, entonces obviamente es un poquito más difícil esa conexión. Bueno, pues aprender. Número uno, aprender a conocerse a uno mismo. Y número dos, aprender acerca del pequeñito que tenemos. En esta presentación que hizo la Academia de Psicología, estaba mirando qué funciona con los más pequeños. Y estamos hablando de los más pequeños de 18 a 3 añitos de edad. Entonces están dos vertientes. Una que es muy positivo. Hay que razonar con el niño, hay que hablarlo, hay que entretenerlo. Y está el otro vertiente que es más, bueno, pero ¿qué hago cuando el niño es agresivo? Cuando el niño le empieza a pegar a otro niño. Y lo que en este estudio planteó es que para esos niños que tienen dificultad, sobre todo que hay mucha agresividad, lo que es el tiempo aparte, o el time out, o la pausa, es lo que mejor funciona. Hay suficiente evidencia científica que nos dice que ese tipo de acción para corregir, por ejemplo, un niño que es muy agresivo, funciona, yo te diría que casi el 100% de las veces, excepto en aquellos niños que, por ejemplo, tienen problemas del desarrollo, que a lo mejor son niños que están en el espectro autista, que necesitan un poquitito más de práctica, pudiéramos decir. ¿Tiempo aparte, o ese time out, en qué consiste? ¿Es dejarlo aparte, en un lugar, sentado, como tipo de castigo? Mira, cuando estamos hablando de chiquitito, y a mí no me gusta llamarlo castigo, tenemos una gráfica, y voy a decir los puntos principales, pero a mí no me gusta llamarle castigo, es sencillamente darle un tiempo aparte. Que, por cierto, nosotros los padres tenemos que aprender a tomar ese tiempo aparte también. Cuando estamos muy ofuscados, vamos a ese tiempo aparte nosotros. Lo primero es preparar al niño, explicarle, porque es chiquitito, qué es lo que significa tiempo aparte. Un corto plazo, porque esto no es castigar al niño por toda la tarde, estamos hablando de un niño de tres añitos. Un lugar seguro, puede ser una silla, puede ser un rinconcito, puede ser... Y que el padre sea constante. O sea, que cada vez que ese niño es agresivo, le pega a los otros niños, vamos a tener tiempo aparte. No es un castigo, no es algo... Es separar al niño de esa situación, para que él como que vuelva a tener control. Y estamos hablando de dos minutos, tres minutos. Exactamente. Y que sea constante el padre en dejarlo, el niño se va a querer parar de la silla o de donde lo pongan. Correcto. El niño no se mueve hasta que esté tranquilito. Si el niño está perretoso, si el niño está dando patadas, el niño sigue ahí sentado. Un niño cualquiera te aprende este concepto, María Alejandra, en dos semanas. Ok. El niño que aprende... Razonamiento funciona para otros niños. Claro. Un niño de un temperamento tranquilo, un niño que no es agresivo, razonar a la altura del niño. Porque yo oigo a padres también, y ustedes también lo habrán escuchado, que le dan un sermón a un niño de dos años y el niño dice... No, le va a entender. Así que constancia, hacerlo de buena onda, con cariño, protegiendo al niño y dar resultados. Doctora, muchas gracias. Trataré de subir a las redes estos consejos. No sé qué iba a decir, porque muchas preguntas y muy poco tiempo. Además, como acaba de decir, cada niño es distinto. Es un mundo aparte. Cada padre también. Así que, pues bueno, no hay manual, pero definitivamente muchos consejos. Así que gracias por los suyos el día de hoy. Encantada.